Ok, acabo de encontrarlo todo yo. Ojo que voy a elegir vestir. Oiganete. ¿Qué es esto? Mejor no quiero vestir a nadie. No. Mejor quiero terror. Vamos a jugar este juego. Que me acabo de encontrar. Espero que no hay tanto miedo a esta maldita cosa. Tantita miedo. Yo sé que no me gustan los malditos juegos de terror. Pero tengo el calví. No me gusta para nada lo de terror. Mejor. Meio. Ok, estoy haciendo más. Que miedo. Me gusta la música de gatos. Oigan. ¿Cómo fue? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué va? Ya, no. Ya, no. No sé que mi colega no hay. Ni sé. ¿Qué? ¿Mi colega no hay, sabe? Ay. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. No. Ya. Ya. qué es esto? no sé, no sé, qué hago qué? esto es un gozo ah, ah esto es un flasco ah, si lo entengo ah, dime es que me... es que lo voy a dar la mesa ah Mr. Wash vale, un pasacho ay, tengo miedo ah, no, 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 no jajaja oh ¿qué te lo he visto mal? ¿tú lo hacían? ah, ok ah, ¿cómo se va? y está el tris y el otro y está el handy y está el tris, ¿no? ok se estira mucho llega espera, espera, espera ¿no estamos antes? ¿tú no estabas aquí? bueno, aquí tú te lo vas a llevar el payaso ya, 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 ya cállate el tris y el abuelo ¿pachacho? tengo que presionar la vuelta de la... nariz no me das problema maldito payaso ¿qué? jajaja 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 ay, no no, 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 no jajaja ¿se fue? no es ¿cooje? ¿cré? ¡¿cuántas kollego? no es un secreto no es un secreto voy a llevar ¿Un planeta? Ya, ¿cómo puedo esto? ¡Sangre! ¿Cómo así es de sangre? ¡Qué miedo! Mira ahí, de sangre, ahí no. ¿Qué ocurre en el centro? Ya, mete aquí, mete aquí. ¡No puedo! Ok. No, ¿qué me? Ya me voy. No. Te metes a tu muchacho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vale, dale, dale! ¿Qué hago? Uno, dos, tres, seis, cuatro. Esta. Toma la mano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? abri, 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 abri. A ver, abri, abri. A ver, abri. A ver, abri. Yo me quiero eso. Víjate, yo te picho. Ay, ay, ¿verdad? Acá aparece un pulmón. ¿Sí? Y hasta tres, tírenlo. no hay que romper la canecita Mr. Washi, confío en ti Mr. Washi, Mr. Washi Mr. Washi, perdón perdóname Mr. Washi me he rompido tu canecita perdóname Mr. Washi, 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 Mr. W Oh, te rompí los dedos a la pobre señora, que horrible, oh, no hay nada sobre eso, tengo miedo, no creo, no tengo miedo. Sí, les tiro el brazo y explota, pero porque odio este juego, ok, acá donde estaba antes, está llorando, no me pones, esto está que puedo, que tú puedes, se lo cortó el brazo, ¿le puedo mover el brazo? No, 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 no ¡Lo que no lo quiero! ¡Ya lo quiero! ¡No! no lo voy a hacer ¡No lo voy a asegurar! No lo voy a hacer ¡Cómo le hago, qué no! ¡Le hago sí que no! ¡No! 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 ¡En... Y... ¡Coño! ¡No! No lo voy a hacer ¡No! 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 ¡Anda! ¡No! ¡No lo voy a hacer! No hay nada, no hay nada, literalmente no hay nada, hay una puerta ya. Ay, listo. Ya. Ya no quiero jugar más. Algo malo me está diciendo de que... Nomás la caja de Jack hacía así y llegaba acá. Pero ahora, ahora hace... Ok, ¿y ahora? No, lo voy a esquirar. No, lo voy a esquirar. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué era eso? Te lo juro que hubiera algo. ¿Cómo que se ha vinchado? No, 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 no. Sí, que sigue el payasito Oh Este co... Ya le digo Esto tenía cabeza Y se lo tiró No, 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 no lo hagas No lo hagas No lo quiero No lo quiero Ay, qué horrible Hola, Palleto ¿Qué fue eso? Sí, Palleto ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Señor La puerta es salida Yo me quiero quedando con el pochito ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy aquí? Oh, no estoy Hay como niñas Todo lo que importa Todo lo demás Es que lo que avante para mí Oh Chao Chao Yo me quiero converciendo Co... Chao Chao